Si eres graduado en educación infantil o primaria, maestro en activo, especialista en educación o simplemente alguien a quien le apasiona la enseñanza y quiere ampliar su formación y experiencia en competencia digital docente, este es tu máster. A través del itinerario formativo de 60 créditos STS, cursarás las siguientes asignaturas, fundamentos didácticos y metodología docentes. ¿Sabes que el eje fundamental del nuevo diseño curricular gira en torno a las competencias y metodología docentes? ¿Sabes que las metodologías docentes que incorporan el uso de las TIC, además de permitirnos trabajar y evaluar competencias, son las más motivadoras para nuestros estudiantes? En esta asignatura conocerás los distintos tipos de metodología docentes que incorporan el uso de las TIC y aprenderás a seleccionar aquellas que posibilitan el diseño de tareas para trabajar y evaluar competencias. Aprende cómo ser un profesor constructivista en el mundo de las tecnologías educativas, cómo sacar provecho de la formación técnica y pedagógica, el binomio perfecto y las ventajas de las TIC al servicio de la innovación educativa. Interacción con datos y alfabetización informacional. Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital evaluando su finalidad y relevancia. Estas son tareas muy importantes que cualquier docente debe saber llevar a cabo. Aprende a buscar información, datos y contenido digital en la red de forma eficaz y a crear estrategias personales para la gestión de la información. Comunicación y colaboración. Todo docente debe saber comunicarse a través de los entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar. Aprende a interactuar con diversos dispositivos y aplicaciones digitales, siendo capaz de entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, haciendo un uso adecuado de las distintas formas de comunicación soportadas en medios digitales e identificando las estrategias que mejor se adaptan a destinatarios específicos. Creación de contenidos digitales. La creación de contenidos digitales requiere de habilidades para editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, seleccionar contenidos multimedia adecuados y saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. Aprende a aplicar técnicas para el diseño de contenido educativo, identificar y seleccionar diferentes formatos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena y en definitiva a expresarte de forma creativa mediante el uso de medios digitales. Uso seguro y responsable de las tecnologías digitales. Como usuarios de internet debemos ser conscientes de los peligros a los que estamos expuestos si no protegemos adecuadamente nuestra información y datos personales. Aprende a proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, así como a comprender los riesgos y amenazas existentes en la red, a aplicar medidas de protección de la identidad digital y en definitiva a ser un uso responsable y seguro de la información. Tecnología, programación y robótica. La aplicación de la LOMSE en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato trae como novedad la incorporación de la asignatura tecnología, programación y robótica, según se recoge en él. Esto significa que los docentes deben estar preparados para impartirla y por ello a través de esta asignatura adquirirás conocimientos fundamentales para poder afrontar el reto que supone abordar y enseñar este tipo de contenido mediante una metodología teórico-práctica. ¿Qué puestos podrás ocupar? El ejercicio profesional de un titulado en competencia digital docente le habilita para desempeñarse como docente en todos los niveles y etapas educativas del ámbito de la educación formal y no formal, coordinador TIC, creador de materiales educativos digitales, asesor, orientador y formador de directivos y profesores en competencia digital docente y maestro digital. ¡Esperamos contar contigo!